Esloras, vas a ver barcos Bueno, hoy te voy a contar como es la maniobra de Hombre al Agua Una maniobra que es muy importante que sepas como hacerla Porque ante la eventualidad que se caiga alguno de tus tripulantes o familiares al agua Tenés que tener bien en claro como tenés que operar Yo te voy a mostrar ahora, voy a hacer el ejercicio con el aro salvavidas Haciendo de cuenta que es una persona que se cae al agua Entonces lo arrojo y en este mismo momento ya se grita Hombre al Agua Entonces lo primero que tengo que hacer es caer a la banda contraria aproximadamente unos 70 grados Y luego empiezo a caer hacia la banda donde cayó la persona al agua Todo cerrado, como aproximándome Tené presente que esta es una maniobra que hay que hacerla tranquilo Es una maniobra que hay que hacerla despacio Y es muy importante que alguno de los tripulantes que se encuentran a bordo Bajo ningún punto de vista le quite la vista a la persona que cayó al agua También es importantísimo, ahora no te lo puedo mostrar Pero arrojarle el aro salvavidas para que esa persona tenga de donde agarrarse De donde sujetarse y eso ya le va a dar tranquilidad Fijate como hice el círculo completo y de esta manera logro rescatar a la persona que está en el agua Que en este caso está siendo circulada por este salvavidas ¡Suscríbete al canal! ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo